La selección mexicana golea a la cuadra de Sudáfrica 3 goles a 0 El equipo mexicano arrancó la goleada con un gol tempranero de Alexis Vega El cual anotó tras una gran asistencia de Uriel Antuna El siguiente gol vino por la cuenta de Luis Romo minutos antes de acabar el primer tiempo Y para descontar, Jerry Martín anotó el tiprete con una gran asistencia de Charly Rodríguez Y este último se iría expulsado tras una falta que daba oportunidad al gol a la escuadra de Sudáfrica México se enfrentará a Corea del Sur en el siguiente partido para ir por las medallas en Tokio 2020 Informo para Radio Vemba Veracruz, Ander Rago